Aquí comienza la noticia de la hora. La noticia de la hora. Es significativamente más alto, afectando de manera desproporcionada su capacidad económica y de identidad. Y tenemos un video, precisamente un video de lo que dijo doña Valentina. Y hay un analista que dice que ese impuesto no va a traer dolores de cabeza con los pobres. Y el analista le dice que estamos en un país dolarizado. Dice que en otra región, y eso lo está diciendo el viceministro, en otra región... Escúchame lo que dice. Mejor vejamos el video y luego venimos a comentar. Es importante mirar. ¿Por qué el IVA? Primero, porque tiene una tasa mucho más baja que la regional que está en el 15.7. A ver, a ver, a ver. No se pueden comparar peras con manzanas. El Ecuador es un país dolarizado. ¿Sabe el gobierno que la canasta básica en el Ecuador es de 786 dólares? Y en ciudades como Guayaquil, 805 y en Quito, 830 dólares. Lo que nos convierte la región en el país con menor poder adquisitivo de su población. Porque para los hogares pobres, la afectación de subir tres puntos le significa subir tres dólares al mes. El costo de una Coca-Cola de tres litros. Esa es sin duda la afectación para, por ejemplo, un hogar que gana 500 dólares. Y si eso multiplicamos por dos personas que ganan, ojalá ese salario, la afectación es mínima. Para que sepa el ministro Torres, en este país 5 millones de personas sobreviven al día con menos de tres dólares. Hay 7 millones de personas en pobreza multidimensional. Y apenas dos de cada tres ecuatorianos tienen un salario digno. Es decir, ganan al menos el salario básico. También vale que se entere el gobierno que el ingreso promedio de los ecuatorianos ronda apenas en 300 dólares. Al subir el IVA, subir la gasolina, hacer despidos masivos, va a crecer el desempleo y la pobreza. Va a subir el costo de la vida. Ministro Torres, el papel aguanta todo, el pueblo no. ¿Permitiría también acceder a capital fresco internacional, que lo necesitamos, al menos de 3 mil o 4 mil millones, para, en lo posible, cubrir ese déficit terrible? No, necesitamos capitales frescos. Que Novoa no nos venga con el cuento de Correa, Moreno y Lazo, de que es para obra pública, educación, salud o seguridad. En realidad, necesitan préstamos, más deuda, para seguir pagando la deuda externa. Basta, dejen de sacrificar al pueblo, no más paquetazos. ¿Y tú? ¿Le crees a Novoa y sus ministros? Déjanos tus comentarios, nos interesa conocer tu opinión. Yo les dije, y ahí está claro, qué mejor explicación. Pero tengo algo más todavía. Tengo un ejemplo, y este sí lo quiero compartir para que ustedes vean. Tengo un ejemplo, déjenme ver si tengo el share screen, o vamos a ver si compartimos directo un slide. Sí, a ver. Desde el computador, rápido, para que ustedes conozcan. Aquí está el ejemplo, el ejemplo que se les va a dar. Este es el ejemplo que tenemos que mirar. Miren ustedes, aquí está. Voy a ponerlo a un ladito para que ustedes puedan apreciarlo. Vean, el IVA es un impuesto regresivo. El que menos gana, más paga. Este gráfico, a mí me pareció un gráfico espectacular. Este gráfico nos está demostrando una verdad, una gran verdad. Y es esa verdad que todos los ecuatorianos debemos de conocer. Miren, el IVA es un impuesto regresivo. El que menos gana, más paga. Salario, 366 dólares. Compra una cocina, valor 700 dólares. Juan, el ejemplo. El IVA, 12%, 84 dólares. El IVA, 14%, 98 dólares. Diferencia, 14 dólares. Porcentaje de ingreso, 3.8%. 14, de 366 dólares. Vamos con Pedro, que tiene un salario de 1.500 dólares. Esto es lo que quiero que ustedes vean, ecuatorianos. Esto es lo que quiero que ustedes miren. O sea, nos están regresando derechos, por Dios. O sea, ¿qué queda en la cabeza para entenderlo? O sea, compra una cocina, la misma que compra Juan, la va a comprar Pedro. Pero Pedro gana 1.500 dólares, Juan gana 366. El valor de la cocina es de 700 dólares. El IVA, el 12%, es 84 dólares. El IVA, al 14%, es 98 dólares. La diferencia, 14 dólares. La misma diferencia, ¿verdad? El porcentaje de ingreso es del 0.9% de Pedro. 14, de 1.500 dólares. Señores, un impuesto regresivo es aquel que recauda un menor porcentaje de los ingresos en la medida que la persona gana más. Asimismo, representa una mayor... Una mayor carga para los individuos de bajos estatus socioeconómicos. Ha sido más claro. Ustedes me dicen. Pero Richard, ¿pero es el mismo 14%? Sí. Pero el que gana más le afecta menos. Y el que gana menos le afecta más. Porque tú pagas 98 dólares por el 14% de tus 366 dólares. Es un golpe, pero que gana 1.500. Y tiene 98 dólares de baja en la misma cocina que comprarle afecta menos. El 14%. Entonces, ¿a quién afecta más? Al pueblo. ¿A quién afecta más? Al pueblo ecuatoriano. La controversia desatada por las declaraciones de Centeno pone de manifiesto, y lo estamos poniendo aquí así en tela para que ustedes conozcan bien, la necesidad de un debate más amplio y fundamentado sobre la política fiscal y su impacto en la desigualdad y la pobreza. La afirmación de que los pobres no pagan IVA minimiza las dificultades que enfrentan las familias de bajos ingresos, quienes destinan una mayor parte de su presupuesto al consumo de bienes básicos grabados con este impuesto. Este episodio subraya la importancia de diseñar sistemas tributarios que no solo sean eficientes en términos recaudatorios, sino que también promuevan la equidad social. En este contexto es crucial que los líderes políticos, escuchen señores asambleístas, líderes, bla, 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 tomen en cuenta las evidencias y estudios sobre la regresidad del IVA para orientar sus propuestas y decisiones. Hacia la reducción de la carga impositiva sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Y aquí, para irles finalizando este en vivo que les estoy haciendo, de la hora, de la noticia, dos cosas, Ecuador, que tenemos y debemos de preocuparnos. El IVA ya está dado. El señor Cronflex es el culpable. ¿Por qué no le dio paso a las otras propuestas, aduciendo que eso no se lo permite y bla, bla, bla? Para... ¿Ustedes se acuerdan de Don Villa? Que todito le tapa balazos, acá todos le tapan a Nubla. ¿Por qué elegimos esto? Usted nos pasa, ecuatorianos. Pero bueno, como dice un dicho, ese es el destino que tenemos y ese es el destino que hay. Ecuatorianos, que Dios guarde al Ecuador porque cada vez estamos... Los abrazo, sigan dándole like, compartan estos en vivo, que también van a estar subidos como videos para que ustedes promuevan el conocimiento que desde este humilde medio de comunicación tratamos de generar para que la gente... entienda que el pobre se vuelve más pobre cuando nos gobierna un presidente estadounidense que se debe a Estados Unidos, pero que tiene nacionalidad ecuatoriana. Así de simple, Ecuador. Aquí comienza la noticia de la hora.